hola qué tal amigos esto es f radio lo dijo júnior muñiz vamos a hablar sobre la depresión tropical número 7 que según el boletín intermedio de las 7 de las 8 de la noche más bien nos la pone más cerca y ya convertida en una depresión tropical o en una tormenta tropical el cono de incertidumbre de esta depresión tropical número 7 según el boletín de las 8 nos hace ver que entre esta noche y mañana madrugada o mañana ya durante horas de la mañana pueda ser una tormenta o depresión tropical en todo el sentido de la palabra los meteorólogos pronostican que la depresión tropical número 7 se convierta en tormenta como les dije entre hoy en la noche madrugada o mañana del sábado antes de llegar a puerto rico así nos dice el centro nacional de huracanes en miami puerto rico se encuentra bajo vigilancia de tormenta tropical actualmente señora y señores pues se espera que el fenómeno atmosférico esté pasando la noche del domingo o cerca del archipiélago borincano o sobre el archipiélago sobre puerto rico la isla del encanto este centro de depresión tropical el centro se encuentra en la latitud 15.6 a eso de las 8 se encontraba en la 15.6 de longitud norte y longitud 5.5 3.1 53.1 grados oeste la longitud latitud 15.6 longitud 53.1 oeste se mueve rápidamente hacia el oeste acerca de 22 millas por hora 22 millas por hora lleva el movimiento de traslación los vientos máximos sostenidos son de cerca de 35 millas por hora se espera que el movimiento se hace al oeste oeste noroeste con una disminución gradual en la velocidad y el avance durante los próximos días en la trayectoria se pronostica que se el centro de la depresión se moverá sobre las islas de sotavento mañana sábado en la noche sobre las islas vírgenes y puerto rico el domingo mañana durante el día y noche del domingo luego sobre la república dominicana el lunes según lee el informe de las 8 para hacer tormenta tropical el disturbio tiene que tener vientos de 39 millas por hora si eso ocurre llevaría el nombre de grace una vigilancia de tormenta tropical significa que hay condiciones meteorológicas de tormenta que son posibles en la zona bajo aviso en las próximas 48 horas la temporada de huracanes como ustedes saben dura hasta el 30 de noviembre este año se han pronosticado se ha pronosticado un año que se espera un desarrollo de más tormentas de lo normal el pronóstico más reciente refleja que el número de tormentas con nombre esperadas con vientos de 39 millas o más son de 15 a 21 incluyendo 7 a 10 huracanes vientos 74 millas por hora o más y de los cuales 33 o 5 por 3 a 5 podrían convertirse en huracanes importantes categoría 3 4 o 5 con vientos de 111 millas por hora o más esta perspectiva actualizada incluye las 5 tormentas con nombres que se han formado hasta ahora y el huracán elza se convirtió en la quinta con el nombre más antigua registrada la quinta con nombre más antigua registrada indicó la noa que es la nacional oceánica atmosférica ella en sí que es la que está trabajando con el centro nacional de huracanes y trabaja toda esta estadística y todas estas posibilidades que estamos viendo durante el día de hoy veremos mañana durante el día ahí podemos ver el mapa básicamente el mapa el radar está tomando esta trayectoria de esta ya casi tormenta tropical otro o depresión tropical que llevaría el nombre de grace tan pronto sea tormenta tropical llevará el nombre de grace señoras y señores lo hemos informado para ustedes soy junior muñiz si les gusta nuestro contenido de le suscribir en twitter en youtube más bien síganos en facebook síganos en instagram síganos en twitter en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo junior muñiz gracias síganos en facebook